El próximo 3 de marzo será el Día Internacional del Cuidado del Oído y la Audición. Vamos a hablar sobre este importante tema, con quienes tienen mucho para comentar sobre esto. Está con nosotros Edwin Andrade, aquí está a mi lado, el expresidente de la Asociación Hipoacusia de la Paz. Bienvenido, qué gusto tenerte. Gracias, muy buenas noches. Gracias primeramente por esta oportunidad para dar una invitación por medio de la comunicación de televisión. Vamos a hablar de la invitación y de todos los temas. Permíteme saludar también, por favor, a Nirvana Callejas, que está con nosotros. Qué gusto tenerte acá, Nirvana. Bueno, como está explicando, el 3 de marzo es el Día Internacional del Cuidado del Oído y la Audición. Es importante cuidarte. ¿Por qué? Porque como la Organización Mundial de Salud ha aprobado el 3 de marzo por la forma de la oreja. Y por eso nosotros, como la Asociación Hipoacusia de la Paz, queremos dar pauta. Bueno, es importante lo que vamos a hacer. A ver, hablemos primero y vamos a comenzar por la explicación. ¿Qué es la hipoacusia? Bueno, la hipoacusia es una pérdida parcial auditiva, ya que sea unilateral o bilateral, ¿no? Bueno, muchas veces las personas confunden que una persona sorda es una pérdida auditiva ya total, pero hay que dar en cuenta que la persona hipoacusia son personas que tienen pérdida auditiva parcial, que tienen una disminución y que gracias a los audífonos pueden escuchar. Un ejemplo, aquí yo les voy a mostrar un audífono que tengo. Este es el audífono que tú tienes. Sí, no sé si puede ver por la cámara. A ver, ¿podemos mostrar el detalle del audífono, por favor? Ahí está. Es un audífono en la que yo... gracias a eso por detener la comunicación. Si no tuvieras el audífono, ¿no me escucharías? Tendría dificultades para escuchar, ¿no? Ya. Pero no es una solución completa, porque aparte el audífono es un costo alto. Y no es solo eso, también hay varios factores, como rehabilitación de habla, terapia fonodiológica, y varios factores. Ahora, por ejemplo, como mencionaba mi compañera, este 3 de marzo vamos a hacer una gran campaña sobre el cuidado del oído y la audición, que va a ser en la cervecería a las 9 en punto de la mañana. Que les invito a todos los compañeros, no solo para hablar sobre el tema de la audición, que es el hipocuismo, sino también sobre el cuidado y los cuidados básicos. Porque muchas veces las personas no se dan cuenta y no cuidan la audición. Es que para las personas que no tienen ningún problema con el oído, es algo normal, es algo que no merece de cuidado. Sin embargo, sí lo tenemos que hacer siempre, ¿verdad? Verdad, sí. ¿Cómo recomendarías tú que uno tiene que cuidar el oído? Bueno, primeramente, así como muchas veces las personas hacemos un control, por ejemplo, de la vista, también se hace un control para ver de la audición, una vez al año. Ah, ¿debería irse una vez al año al médico a hacer el control del oído? Sí, con un fonobiólogo o con otro rino que ya se podría ver una audiometría. Ahí es donde se podría ver si tiene un grado de perdida de audición o prevenir incluso una infección de la oreja. Ya que, por ejemplo, acá en La Paz hay mucho bloqueo o mucho bocinazo, eso también afecta la audición. Entonces, en vez de empeorar, mejor prevenir que en un futuro gastar por unos audífonos que son caros. Mira, me llama mucho la atención lo que dice la gente que vive en La Paz tiene que vivir mucho en manifestaciones, con petardos, muchas veces llegaron los mineros con dinamitas, los ruidos son muy fuertes. Eso puede afectar muchísimo a la salud del oído. Sí, afecta, por ejemplo, la contaminación acústica. Si no, digamos, usando auricular o usando por teléfono, en varios lugares eso afecta. Puede llegar como persona hipoacústica porque yo uso autífono. Autífono, como él lo está usando, lo mismo. Y sería bueno darle consejo. Eso es importante. Por eso, ese es el Día Internacional del Cuidado del Oído. Ahora, tú me dices la hipoacusia es la pérdida parcial del oído, ¿verdad? Ahora, eso puede ser con el tiempo. O sea, yo puedo tener un excelente oído, pero si no lo cuido, si no prevengo, podría en algún momento perder parcialmente eso. Sí, es verdad. Sí. Incluso hay causas de hipoacusia, como por ejemplo, la que me está mencionando puede ser por causas, ¿cómo se llama? Por causa de contaminación acústica, porque nos estamos cuidando ahora a los jóvenes de ahora. Y les consejo, no es porque me vean de lado mal, les consejo, por ejemplo, el uso de los audífonos, que usan auriculares. No lo usen con alto volumen. O al mismo minibucero, no lo usen con mucho volumen, la música, porque eso también afecta a la audición. No sé, muchas veces cuando bajaron del minibus, ay, me siento mareado. O después de una discoteca, al día siguiente, ay, la chaquia ha sido muy fuerte. No es así, también la música hace un daño, el drama acústico a la audición, y eso afecta un poco la cabeza. O sea, cuando a uno le duele después de ir a bailar a una discoteca, no solamente es porque se tomó algunos traguitos, sino también por el tema de la música. También afecta mucho el tema de la drama acústica. Hay algunos lugares que hay ese aviso, ¿verdad? Exacto. Que uno se está exponiendo a esta cantidad de volumen, digámoslo así, y eso puede afectar. Ese es el anuncio que te dan. Sí, hay un anuncio que dice 90 decibeles a 4 horas. No, pero a veces cuando ya lo van a comprar con un compañero, y exceden más de 5, 7, 8 horas, y al día siguiente ya afecta. Pero no será por esta semana. A lo largo del tiempo, ya llegan los 60, 70, o a veces a los 50, llegan a sentir un poco. No lo escuchan muy bien, y más llega a perder los tonos agudos. Ya no podrían escuchar bien más los sonidos, digamos, de las mujeres, por ejemplo. Por ejemplo, muchos dicen, los adultos, no, 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 mi esposa no le entiende nada, habla macana. Pero no es verdad así, no, porque en la realidad de todos los seres humanos, más tonos se pierden son los tonos agudos. Entonces, son los tonos delgados que no se puede escuchar más claramente. Eso. Ahora, cuéntenos un poquito cómo está su sector en torno a esto. Porque me imagino que necesitan de cuidados especiales, ayuda de la sociedad. ¿Cómo sienten que su sector está dentro de nuestra sociedad? Hay muchas personas que, como ya afectado, no saben qué hacer. Entonces, se preocupan. El Día Internacional del Cuidado del Oído es una gran ayuda. Puede ver qué consejo. Entonces, qué necesita, audífonos, va a haber profesionales. Va a haber médicos también. Va a haber. Bueno, van a haber profesionales. Y en realidad, esta feria no es solo para quienes tienen problemas en el oído, sino para todos. Sí, exactamente. Es gracias el día sábado, no es especialmente para los hipocústicos, para los sordos, no. Especialmente es para todas las personas. ¿Para qué? Para que por lo menos tengamos conciencia y poder cuidar nuestros oídos. Porque si llegáramos a perder una audición, es un costo más para escuchar. La recuperación, el audio, casi los oídos, casi no se recupera. Se pierde ya, se perdió. Casi uno de los otros casos se puede recuperar en caso de un tipo de otra enfermedad, en otras palabras. Pero sí, este 3 de marzo lo estamos tomando acá por primera vez acá en Bolivia, se ha realizado esa marcha. Y lo queremos hacer en grande para poder demostrar e indicar a la gente y también a los taxistas, mil disculpas, que no exageren con su bocina. Porque muchas veces exageran con su bocina y en vez de llamarnos, en vez de que nos avisen, estamos, ¡ay! y nos chocan. Y eso pasa en la mayoría de las veces. Y es a ambos lados, ¿no? Porque cuando tocan bocina, molesta a la persona que está cruzando y ellos también son afectados por el ruido. Exacto. Entonces, ¿saben qué amigos? El escuchar estas recomendaciones de dos personas que tienen problemas en el oído, que no tienen al 100%, es muy importante, porque nosotros no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Es verdad. ¿Verdad? Sí, es muy verdad, es una verdad. Cuando vemos, ahorita está, ya, 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 y al final, cuando perdemos y sentimos que no funciona algo de nuestro simple sentido, al final, 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 cuando ya estamos mal, al final vamos al médico. Y eso es lo malo. Entonces, es mejor prevenir. Y si prevenimos, ya hay mejores resultados, incluso para no perder la audición, o para no perder la vista, o en otro, en otro sentido de salud, ¿no? ¿En tu familia todos van al médico a hacerse revisar una vez al año? Sí, sí. Como ya conoce, tengo una hermana mayor, tiene problemas. Entonces, mi familia ya conoce. Es importante que las familias también, juntas, puedan ir, formar parte de este día, y hacerse el examen para prevenir. Exactamente. Y bueno, también quisiera invitar a algunos muchachos, porque a veces hay personas como nosotros que hablamos y son ocultos ante la sociedad por la discriminación. Porque muchas veces dicen, ah, tú solo quieres, oye lo que te conviene. Pero no es así, porque a veces te necesito verte, digamos, a ti, los labios para poder leerte los labios. Y con eso me baso lo que habla. ¿Hay mucha discriminación? Mucha discriminación. A mí me dicen, ah, no, tú haces lo que quieres, lo que te da la gana, escucha lo que te da la gana. Pero no es así, porque mediante, digamos, estoy en una conversación en plena calle y pasa una moto, y eso, perdón, no escuché, ¿me puedes repetir? Ah, no, no. Y ahí no hay una tolerancia, ¿no? Entre los ayuntas, ah, sí hemos entendido eso. Pero para mí el ruido de la moto o de los camiones, de los micros, me afecta. Y eso no puedo entender la comprensión de la palabra que mencionó uno de los compañeros. O sea, la tolerancia es algo fundamental y que nos falta mucho en la sociedad, ¿no? Sí, y por eso quisiera también invitar que este sábado alguna persona que esté sufriendo sobre la discriminación por temas de la audición, vengan, asóciennos con nosotros, acérquense sin miedo. Nosotros también ya hemos sufrido, ya por varios factores, ya nos hemos fortalecido como autoestima. Ya sabemos cómo enfrentar con nuestra persona, y nosotros ya sabemos cómo decir ya, alto. Nosotros somos una persona con discapacidad auditiva. Aunque dicen, ah, no, ustedes se pueden mover, que es que lo creo ya. Pero también una perdida de audición. Un ejemplo, ahorita usan un audífono. La contaminación de la calle, para mí, es muy difícil. Yo andar por la calle, no por el tema de los audífonos, sino por el tema de la contaminación de la gente. La gente grita, los autos, los cohetillos, o sea, hartas cosas. Entonces, yo digo, vengan con nosotros y podríamos asociar, incluso fortalecer y crecer como también, eh, eh, como personas con hiposcústicos, ¿no? Te invitan directamente, te invitan a las personas que tienen dificultad auditiva. Y también te invito también a los papás que tienen, eh, sus hijos, que también nosotros podemos guiar. Eso es importante. No, porque a veces los papás se sienten perdidos. Dicen, no, mi hijito tiene esta discapacidad, es más, que no salga, no, porque lo van a discriminar. Los papás también tienen que recibir apoyo para poder llevar adelante y apoyar a sus hijos en esta situación, ¿verdad? Sí, perdón. Es verdad, a veces los encierran como una jaula, ¿y en qué termina? Y no llegan a llegar a lo largo, creen que los papás creen, ah, mi hijito tiene una discapacidad y va a ser ahí. No, podemos ser profesionales. Aquí está mi compañera, que es mi libana, ella ya salió de la normal, que ella es mi perro joven, está ya su último para verla. Ah, es profesora. Sí. Ah, felicidades. Ah, como está, como han explicado, primera carrera de educación y la segunda carrera de comunicación social de la Católica. Dos carreras, felicidades, qué ejemplo, de verdad, qué lindo. Se puede hacer muchas cosas, necesitamos nosotros ser tolerantes y también ayudar a diferentes sectores, ¿verdad? Sí, de verdad, por eso podemos, podemos. Todo lo que la cosa es hacer y romper la barrera de comunicación, la discriminación, todos esos factores negativos que nos perjudican. Y es mejor cambiar y decir, podemos hacerlo. Por eso mismo este 3 de marzo, aparte de visibilizar lo que es el cuidado del oído y de la audición, que es muy importante, también jalar a algunas personas que tengan ese problema, porque están muy ocultos, yo les vi, yo sé, están ocultos, tienen miedo y vergüenza por la discriminación, pero hay que ir a romper eso, ya que ya las personas con discapacidad estamos creciendo y nos estamos igualando. Solo el dato, horas, por favor, ¿a qué hora se reúnen? ¿dónde? Muy bien, va a ser en la cervecería, a las 9 en punto, por favor, con polera roja o anaranjada, para hacerlo mucho más interesante y bonito. Gracias, gracias y felicidades por todo lo que están haciendo y logrando. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, ya retornamos.